Si cuando te molesta el silencio, ya no te invitan a bailarla enseguida Y aunque quieras salir, no quieres que darte dormido Soñando por algo, que no se pueda destruir Perderte la gente, ganando invisibilidad La tarde parece normal, y no hace todo lo que se esperaba Pero ya nada esperaba, nada de nada A veces cuando el sol levantas la vista Pero quien te dice, prefieres quedarte dormido Soñando por algo, que no se pueda destruir Perderte la gente, ganando invisibilidad No pienses, no dudes, no vueles Arrastrate del suelo, no cambias, no cambias Prefieres quedarte dormido Soñando por algo, que no se pueda destruir Perderte la gente, ganando invisibilidad Tratarte parecer normal SolSO, que no se pueda destruir No, no hay problema No hay problema No hay problema Pero no hay problema No hay problema Pero no hay problema ¡Volá! 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 ¡Volá!